En proceso migratorio en Estados Unidos estás haciendo un ajuste de estatus migratorio. Cómo contactar a un agente en vivo de UCIS, no un robot, para que te ayude con tu caso. Llame al centro de contacto del UCIS al número gratuito 1-800-375-5283. El centro de contacto del UCIS está ampliando su horario para incluir los sábados de 9 a.m. a 5 p.m. Los agentes en vivo estarán ahora disponibles de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 5 p.m., hora de N.Y. Después de que el robot, sistema de respuesta de voz interactiva de UCIS, termine de proponer su menú y usted pueda decir Infopass. Infopass es la palabra mágica para que el sistema pase su llamada a la gente. Así que repite varias veces Infopass hasta que lo atienda un agente en vivo de UCIS. Puede ser que se tarde una hora o más. Siga repitiendo Infopass.